La universidad tiene un órgano muy importante que es el Consejo Social Comunitario creado por nuestro estatuto. Esto significa un órgano formado por todas las instituciones públicas y privadas que trabajan en convenio con la universidad. Pasan a ser parte de la universidad a través de este consejo que nombra un representante quien va a ser integrante con voz pero sin voto en el Consejo Superior. Este armado y esta estructura que tiene nuestra universidad garantiza de algún modo la participación de la sociedad en la universidad a través de este órgano. Por eso en este momento estamos, dado que las condiciones de semi-presencialidad o de semi-virtualidad o de bimodalidad nos permiten, invitando a todas las asociaciones e instituciones públicas y privadas que formen parte de nuestro Consejo Social Comunitario para poder escuchar propuestas, para poder trabajar de manera conjunta, coordinada, integrada en todas aquellas cuestiones que vean necesarias, prioritarias y que hagan a la transformación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!